Modificar los ajustes en el modo Standby. Para modificar parámetros como la presión o la unidad de presión, pulse Menú. Tras acceder al menú de ajuste, seleccione con las flechas los parámetros que desea modificar y pulse OK para confirmar. Pulse las flechas Abajo-Arriba para seleccionar el valor deseado y OK para confirmar. Regrese al menú principal pulsando Atrás. Para modificar la presión, proceda del mismo modo. Gracias por ver el video.